Pista al árbitro y arranca en los primeros 45 minutos. Ahora puede ayudarnos a elegir el jugador Motomel del partido, escanea el código y participa por una bicicleta, Motomel. Intenta meter el centro. Funda es difícil de explicar, hay un toque antes, eso lo descoloque, Rosa. Se la juega él, busca al centro, busca meterla, le pega el arco. ¡Gol! 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 Centro sobre el arco Felina imagen Un estadio que está Repleto Bueno, pasó la pelota Y habrá saque de arco Y en el 4 Cotila pudo imponer Su juego aéreo Esperando la pelota En el área Encaro Le pega el arco ¡Oh, gol! ¡Gol! Bueno, pintado el árbitro Se terminaron los primeros 45 minutos Final caliente de este primer tiempo Final de los primeros 45 minutos El primer que está en los comentarios Con Olivar y con Caje Algo de lo más Y seguido arrancó Y segundo tiempo Esta es la pasión de la Superliga Argentina de Fútbol Somos 3 Sports Bien, señores Y habrá tira libre Y con esas contras que tendrá de acá en adelante Puede ser un resultado bravísimo Busca meterla La va corriendo ¡Al arco! Saque de arco, desviado afuera Abrió la cancha Busca meterla al centro Se freina Ya levanta la cabeza Busca meterla Le dio el arco Busca el centro Hay bandera arriba Indirecto Recupera la pelota Buena acción, que bien la hizo 30 minutos, segundo tiempo Se espera un lindo final de este partido Por pegante Jornada, pegante en la tele En cara de él Tiene el arco Respuesta del arquero Y un probado por el Pib No tiene apoyo, no tiene respaldo La viene buscando Fuera Mago, se metió en el área Fuera Mago, se metió en el área Pero sí señores Ganó ¡Qué goles! No quiere hablar ahora Está muy caliente Así no queda el árbitro